Merece la pena intentarlo. Un juego de beber siempre merece la pena. Las reglas. Uno, bebes hasta que no quede nadie más en pie. Dos, no hay más reglas. Jugamos. Por supuesto. ¡Scold! 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 Lamentable. Bebes como un niño de teta. Esfuérzate más la próxima vez. ¡Scold! 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 ¡Sco ¡Scove, scove, scove! ¡Scove, scove, scove! ¡Scove, scove, 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 scove! ¡Lamentable! ¡Bebes como un niño de teta! ¡Espuérzate más la próxima vez! ¡Ja, ja! ¿Empezamos a beber? Por supuesto. ¡Lamentable! ¡Scove, scove, scove! D bakk! ¡Scove, scove, scove, scove! ¡Scoff! 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 Lamentable. Bebes como un niño de teta. Esfuerzate más la próxima vez. ¡Ja ja! ¿Empezamos a beber? Por supuesto. ¡Scoff! 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 ¡Stock! 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 ¡Stock!¡Stock! ¡Stock! 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 ¿Cómo empinas el codo? Repite cuando quieras. ¿Vas a querer luchar, Eivor? Sí. ¡Por Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te apetece una ronda más? ¡Aaah! ¡Me apetece! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete por la mitad, Eivor! ¿Estás de broma, Eivor? ¡Ah! ¡Creía que eras una guerrera! ¡Se acaba el tiempo! No ha estado mal, pero esperaba más. Si quieres prueba otra vez. ¡Sí! 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 Enséñame lo que tienes. Echa un vistazo. ¡Suscríbete al canal! Ahora debo marcharme. Adiós. Ahora debo marcharme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.